El 15 de octubre, la agencia de marketing prohibida, Choose Live Marketing, inició una sesión en su cuenta de Facebook Business Manager, como cualquier otro día, para verificar los anuncios que publican para los centros de embarazo. En ese momento observaron que en la parte superior de la pantalla había un aviso diciendo que su cuenta había sido restringida por violación de las políticas publicitarias de Facebook. Según Marcy Little, directora de marketing de la agencia, revisaron todas las políticas sin encontrar ninguna que pudiera haber sido violada. Ella misma explica que enviamos una solicitud para que se revisara nuestra cuenta. Sorprendentemente recibimos un aviso de que podría llevarnos semanas recibir una respuesta. Esto significa que durante semanas no podremos publicar anuncios en Facebook o Instagram para los centros de embarazo que atendemos. Como clientes de pago de Facebook, es espantoso que nuestra cuenta haya sido bloqueada sin razón y su única respuesta para nosotros es que podría llevar semanas recibir noticias de ellos, expresa sorprendida Marcy Little. Pero, así como apuntan desde la agencia, las verdaderas víctimas de las acciones de Facebook son las mujeres vulnerables al aborto, que quedarán sin información alternativa a su presión mediática que las empuja a deshacerse del bebé concebido, muchas veces en contra de su voluntad, lo que ocasiona daños psicológicos más graves. Gracias. 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 Gracias.